¿Puedo probarme este? ¿Mogu li ya primeriteta? Puedo. Может. Puedo. 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 Probarme. Ispytay meña. Probarme. Probarme. Puedo probarme este? ¿Puedo 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 probarme este vestido rojo? ¿Mogу ли я примерить это красное платье? Vestido Одеваться Vestido 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 Rojo Красный Rojo 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 ¿Puedo probarme este vestido rojo? ¿Puedo probarme este vestido rojo? ¿Mogу ли я примерить это красное платье? ¿Puedo probarme este vestido rojo? ¿Mogу ли я примерить это красное платье? ¿Puedo probarme este vestido rojo? ¿Puedo probarme este vestido rojo? ¿Puedo probarme este vestido rojo? ¿Hasta qué hora está abierto? ¿Do какого времени он открыт? Hora ¿Chas? ¿Hora «Hora» «Está» «Этот» «Está» 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 «Abierto» «Открыть» «Abierto» «Abierto» «¿Hasta qué hora está abierto?» «Hasta qué hora está abierto?» «До какого времени он открыт?» «Hasta qué hora está abierto?» «До какого времени он открыт?» «Hasta qué hora está abierto?» «Hasta qué hora está abierto el restaurante?» «До какого времени открыт ресторан?» «Restaurante» 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 «Hasta qué hora está abierto el restaurante?» «До какого времени он открыт ресторан?» «До какого времени открыт ресторан?» «Hasta qué hora está abierto el restaurante?» «Hasta qué hora está abierto el restaurante?» «¿Qué precio tiene?» «¿Qué precio tiene?» «¿Qué precio tiene?» «¿Какая у него цена?» ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Какая цena футболке? ¿Какая цена? Camiseta ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Es el mejor precio que me da? ¿Es? 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 ¿Mejor? Mejor. 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 ¿Dá? ¿Dает? ¿Es? ¿Es el mejor precio que me da? ¿Es el mejor precio que me da? ¿Es el mejor precio que me da? ¿Es demasiado caro para mí? ¿Es el mejor precio que me da? ¿Es el mejor precio que me da? ¿Es el mejor precio que me da? ¿Demasiado? 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 ¿Dórago? 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 ¿Es del mejor precio que me da? ¿Es demasiado caro para mí? ¿Es el mejor precio que me da? Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Puedo darle. Darle. Dáy jemu. Darle. Puedo darle. Puedo darle. Ya mogu dac. Puedo darle. Puedo darle. Puedo darle. Ya mogu dac. Puedo darle. Puedo darle. Puedo darle. Puedo darle quince dólares. Puedo darle. Puedo darle quince dólares. 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 Gracias.